... Alejandro Becerra va a ser el moderador, que es socio de Desarrogados. Gisela Burcat, que es titular del Departamento de Ciberdelitos y Tecnología Aplicada en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Y Cristian Mancilla, que es auxiliar fiscal de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Bienvenidos, los escuchamos. Gracias, Mariano. Y gracias a la Cámara por la invitación. Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca el tema de fraude. Ya que en un panel, que en un evento fintech haya un panel de fraude, habla bastante de cómo está la situación hoy en Argentina y en el mundo. Históricamente, los delincuentes llegan siempre antes, se dice. Cuando hace décadas empezaron los delitos económicos, primero llegaba el delincuente, primero se le ocurría cómo delinquir, era más creativo, estafaba, defraudaba, y después llegaban las víctimas, después llegaba el poder judicial, después llegaba la regulación. Obviamente en el mundo de la tecnología, en los últimos años, eso se ve mucho más patente. La facilidad del delincuente para cometer un delito de fraude va un paso adelante de lo que es la represión y la prevención. En el caso de cibercrimen, seguramente todas las empresas que están acá hayan o sido víctimas o tenido que participar involuntariamente en algo vinculado a un fraude, o por lo menos en el caso incluso de personas que son víctimas de phishing o de hackeo de teléfonos. Desde la pandemia para acá ha crecido un montón. Entonces la pregunta es, ¿los delincuentes siguen un paso adelante o no? Y la idea de este panel de hoy es ver qué está pasando en las empresas y qué está pasando principalmente, teniendo en cuenta los speakers que tenemos hoy, en la función pública, en el poder judicial. Sin lugar a duda las empresas están dando un paso adelante, están invirtiendo recursos en prevención, están contratando personal, porque saben que el fraude puede afectar de verdad al negocio. Pero la pregunta, y más en Argentina, siempre es qué está haciendo la justicia. De mi parte estoy viendo, y por eso también la convocatoria, que se está mostrando, se está viendo un avance importante en el poder judicial, en el Ministerio Público, para tratar de ayornarse a estos nuevos delitos. Tenemos hoy dos grandes exponentes, tanto de una fiscalía de la Nación como de una fiscalía del Ministerio Público, los voy a presentar y les voy a dejar primero que les cuenten qué hay en ellos, para después hacerles algunas preguntas. Cisera Burcat, Cristian Mancilla, cuéntenos. Bueno, empiezo yo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y realmente felicitaciones a los organizadores de este evento y a todos los que están presentes. Es una convocatoria fabulosa. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ahí nos preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Yo soy la... Vengo en representación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Estoy a cargo de un departamento nuevo que se llama de CiberDelitos. Viste, toda esta cosa ciber es bastante nueva. Y tecnologías aplicadas, como un nombre rimbombante. Y como para ponerlo por ahí un poco en palabras más conocidas por esta audiencia, somos como una startup dentro del ecosistema del poder judicial. ¿Y por qué digo esto? Nosotros trabajamos sobre la investigación en entornos digitales en general. Más o menos la demanda que tenemos son las investigaciones en el ámbito penal. Son alrededor de 900.000 causas al año con un incremento sostenido de un 7% más o menos anual dentro de siempre de la órbita de la provincia de Buenos Aires. Y para enfrentar esto tenemos unas casi 700 fiscales y en total son casi 4.000 personas trabajando en equipos para la investigación penal. En todo concepto. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Todas estas personas de muchísima experiencia vienen de un mundo físico con reglas que nada tienen que ver con la digitalización, que como decía Ale, nos pasó por encima junto con la pandemia. Y yo no les voy a explicar lo que significa hoy tener un celular en el bolsillo, pero ustedes piensen también eso, la diferencia que hizo en la investigación. Hoy ya no me interesa tanto ir a tocar el timbre a ver si algún vecino escuchó algo, sino que yo lo que quiero ir a buscar es un dispositivo, un teléfono, una cámara, cómo juegan las antenas. Todo esto generó que las investigaciones, la faz digital, se metiera de lleno dentro de la investigación. Y eso es algo que tienen que aprender a trabajar todos los investigadores. Digo, más allá del tema de los fraudes, sino que en cualquier investigación en general. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear un montón de procedimientos nuevos sobre investigadores que hace muchísimos años, tienen muchísima experiencia, a veces es bastante dificultoso y este es el proyecto que nosotros tenemos para adelante. Desde el departamento juntamos, y es un trabajo en equipo que también es bastante novedoso para el Poder Judicial, técnicos, peritos, analistas, y esto es un poco lo que empezamos a desparramar en toda la provincia. Yo también quería agradecer la invitación. Mariano, un placer estar acá. Como les dijo bien Alejandro, yo soy auxiliar fiscal de la unidad especializada de ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esto de ser nación, vamos a tener competencia criminal y federal en la Ciudad de Buenos Aires y federal a lo largo de Argentina. Nosotros intervenimos en las investigaciones colaborando con las fiscalías y los juzgados, pero también tenemos nuestras propias investigaciones, perdón, nuestras propias investigaciones, no solamente por causas que iniciamos nosotros de oficio, sino también por las denuncias que recibimos de los particulares. Esto es, si ustedes son víctimas de algún tipo de evento, pueden venir a la unidad y hacer la denuncia y nosotros iniciar esta investigación. Nuestro compromiso con el cibercrimen no es solamente impulsar una investigación, sino también capacitamos a policías, a fuerzas de la seguridad, también capacitamos a técnicos, y además creamos nuestras propias guías prácticas para la investigación. La última que generamos, por ahí abajo está el creador de esta, es una guía de trazabilidad de criptoactivos. También tenemos una nueva que es para el primer operador que llega al allanamiento para justamente resguardar la evidencia digital. Forma parte de la unidad desde hace ya casi 10 años, desde su creación, y un poco contestando lo que decía Alejandro, ha crecido mucho el cibercrimen, después de la pandemia fue mucho más todavía, y sobre todo los fraudes informáticos. Cristian, gracias. Sí, la guía esa que han preparado se circularizó por todos lados, la tienen las empresas, lo tienen los empleados, lo tienen los fiscales. Es un muy buen mecanismo porque la verdad que uno puede ponerle muchas ganas, pero por ahí hay una fiscalía en otra provincia donde no hay recursos económicos ni humanos, y ya por lo menos tener algo que se viraliza y que puede dar una guía para la investigación es muy importante. Contanos, Cristian, si efectivamente, como ya parece que es obvio, vos ves ese crecimiento en los últimos años en el fraude, y si ves que la fiscalía, en el caso de tu trabajo en concreto, tiene eficacia en la investigación, es decir, se llega a buen puerto, porque en el fondo siempre la crítica o la duda frente a la justicia es, bueno, ¿sirve para algo? Bueno, sí, el crecimiento es muchísimo. Creo que hoy casi el 60% de las investigaciones que tenemos en la unidad son de fraudes informáticos. El lunes también en una charla que en una comisión me hicieron las mismas preguntas, y hoy la investigación llegaba a buen puerto. Hace unos años era más difícil, estábamos todos aprendiendo sobre la materia y sobre la marcha, íbamos cometiendo errores y salvándolos después. Hoy en día llegamos y llegamos con mucha eficacia, siempre partiendo de la colaboración de las fuerzas, el Ministerio Público, y también del particular de la empresa. Simplemente te cuento un caso puntual, que es un caso muy importante que tuvimos hace poco, un perfil de Instagram que vendía muebles, o promocionaba la venta de muebles, cuando una víctima quería comprar uno de ellos, era redirigido a un sitio en el cual cuando se efectuaba el pago, después no hacían la entrega. Sencillamente esa simple maniobra tenía un total de 80 víctimas. Nosotros habíamos recibido 80 denuncias por ese perfil nada más. Con el avance de la investigación y con la colaboración de las empresas y la información que aportaron, pudimos vincular esas billeteras que se utilizaban para cobrar con otras 30 investigaciones preliminares que teníamos dentro de la unidad, lo cual hizo un núcleo de en total 31 investigaciones y 1.000 víctimas. A raíz de esa información, el avance de la investigación y demás, llegamos a identificarlos y a poder vincularlas. Como propusimos los allanamientos con el juzgado correspondiente, pudimos allanar y detuvimos a 16 personas de muy corta edad, con una vida de lujo increíble. Se estima que más o menos el perjuicio ocasionado eran algo de 10 millones de pesos, teniendo en cuenta o analizando desde el lado de las denuncias que habíamos recibido. Otra tanta cantidad de gente que no había hecho la denuncia, seguramente hay miles, pero ese más o menos era el monto. Hoy estas personas se encuentran procesadas, están detenidas por casi 800 casos de fraude reiterados. Cristian, más allá de ese tema en particular, ¿le ponen foco también a lo que es el recupero de activos? Porque por ahí históricamente la justicia no iba atrás del dinero, iba atrás de la responsabilidad de meter a alguien preso o no, pero obviamente a la empresa también interesa recuperar. Totalmente, pero para eso también necesitamos la denuncia de forma inmediata, eso es lo que nos ayuda a recuperar el dinero. Tenemos un caso donde hemos encautado bitcoins, creo que es el primer caso de Argentina ya hace unos años, pero sí, sin duda que nosotros lo que apuntamos es a eso. Gracias. Gisela, dejame que me ponga un poco el lado de las empresas, el abogado del diablo, ¿no? En un ecosistema todavía en crecimiento, la empresa tiene que conseguir inversiones, tiene que crecer, y después resulta que tiene que poner más empleados para contestar requerimientos judiciales, que si no contesta en plazo, llaman al representante legal a declarar, y no sabe de qué es. Que por ahí no fue víctima de un fraude, pero activos pasaron por alguna de sus plataformas, y alguien puede señalar con el dedo diciendo, che, pero por qué pasó esa plata que proviene de un delito. ¿Qué recepción están teniendo ustedes con las empresas para que la empresa vea la justicia como amigable, para que sea una colaboración? ¿Están teniendo buena recepción? Sí, este punto que tocas es fundamental, y en general, por suerte, sí, tenemos muy buena recepción, y entiendo todavía que nos queda un camino de los dos lados. Un poco, todas las investigaciones, sobre todo todas las investigaciones que son en entornos digitales, sobre todo las estafas, requieren sí o sí para poder ser investigadas de información que tienen empresas privadas, ¿sí? Todos ustedes, incluyendo bancos, telcos, es fundamental. Sin esa información, nosotros no podemos seguir, no podemos investigar. Históricamente, esa información se pedía en papel, como hablábamos en el mundo físico, y todo eso ya no existe más, es todo digital. Y la cantidad de información, además, que tiene cualquiera de las empresas, es enorme. Cualquier empresa tiene una base de datos muy grande que nos puede brindar información súper rica para las investigaciones. Ahora, cuando nosotros hacemos esos requerimientos, muchas veces, del lado de las empresas, por ahí no somos lo suficientemente claros, o no sabemos cómo pedir exactamente esa información, y entonces, cuando ustedes lo reciben y dicen, ¿y esta persona qué quiere? ¿Qué me está pidiendo? O piden información de hace tres años a esta parte, y es imposible la buscar. Entonces, y muchas veces también, cuando se devuelve esa información, por ahí no está detallada qué es lo que se está devolviendo. Por ahí se devuelve una planilla Excel que se trajo de una base de datos, y que el nombre que tienen las columnas es el nombre de la base de datos, y cuando lo recibió una persona que lo tiene que analizar, no sabe qué es lo que le remitieron. Entonces, esta charla más asidua que hay que tener entre el investigador y las empresas, es fundamental para que nosotros tengamos buenos elementos para investigar, para resolver las problemáticas sociales, porque, en definitiva, una investigación penal es una problemática social, y que ustedes puedan ser de utilidad para la resolución de ese caso. Incluso pienso en casos de interpares, es decir, que por ahí los activos pasan de una plataforma a otra, una compañía puede ser víctima, y está trabajando con la fiscalía, pero la fiscalía tiene que recurrir a otras plataformas. ¿En el caso de ustedes, Cristian? Sí, sí, nosotros tenemos mucha, pero mucha comunicación con las empresas, nos ocupamos de generar muchas reuniones de trabajo para poder, justamente, aceitar este intercambio de información. En los últimos años ha crecido, tenemos un buen diálogo con todos, pero sí vemos también la necesidad de intentar ver de qué forma podemos mejorar este ida y vuelta. También lo pienso del lado de la capacitación, al igual que las compañías tendrán que capacitarse en fraude, me imagino que los equipos de todas las fiscalías de Argentina necesitan capacitación, y qué mejor que las empresas para hacerlo. Hoy en día, no sé si saben, ¿cuántas fiscalías o cómo está desparramado las fiscalías de cibercrimen en Argentina? Hay en todas las provincias, algunas no hay, hay provincias donde solo hay fiscalías comunes que les tocan intervenir en casos de ciber. Muy bien. No todas las provincias tienen fiscalías, muchas las están empezando a crear, nosotros nos ocupamos también de capacitar a esta gente, contándoles más que nada nuestra experiencia de trabajo, pero creo que hoy tiene Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza, sí, sí, hay varias, pero no todas. Tiene que ver también, más allá de que haya una fiscalía por jurisdicción, en las características que tiene la jurisdicción, y qué vamos a entender por ciber también, porque si hablamos de una fiscalía especializada en estafas es una cosa, pero si hablamos de todos los ciberdelitos, de todo concepto, que tiene que ver desde el robo WhatsApp hasta un grooming, o la transmisión de material de abuso sexual infantil, es un universo tan enorme que es imposible de abarcar. Sí me parece que lo más importante, más allá de que haya una fiscalía, ciber, ciberdelito, cibercrimen, o lo que sea, es entender que la modalidad de investigación está cambiando, y que los investigadores son los que tienen que capacitarse y entender cómo aprovechar todas estas nuevas herramientas tecnológicas que tenemos en nuestra vida cotidiana para que sea un elemento de utilidad en la investigación, para que toda esa evidencia digital que nosotros podemos adquirir se transforme en una prueba útil que pueda probar el hecho, pueda probar la autoría. Y en esto que vos hablabas de la importancia de conversar, de la capacitación, de que estemos más cerca de las empresas, porque ustedes son los dueños de los datos, pero esos datos ustedes los recabaron con un modelo de negocio que nadie tiene que ver con un ilícito. El tema es que ustedes también puedan entender por qué se los pedimos, cuál es la teoría del caso, qué es lo que estamos buscando, y quizás de la forma en la que nosotros lo pedimos nos pueden decir, no, no, pero por ahí yo te puedo aportar este dato que es mucho más útil, o si yo te lo doy de esta manera te va a costar mucho analizarlo, y entonces esta ida y vuelta entre ustedes que conocen cuál es el dato que tienen y que pueden aportar, y de qué manera pueden aportarlo, y el investigador que tiene la teoría del caso, esa sinergia es súper importante para que tengamos buenos resultados y nadie trabaje de gusto. Y del lado de la cooperación, teniendo en cuenta que muchas veces son delitos internacionales, ¿tienen cooperación con agentes internacionales, con agentes de otros países? Sí, sí, hay muchos convenios, y nosotros usamos mucho la cooperación internacional, desde Interpol hasta diferentes convenios. Sí, 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 sí. Pero bueno, es algo que coincidimos todos en lo que estaba diciendo recién Giselle, para luchar contra el cibercrimen no hay otra opción más que la capacitación, el trabajo en conjunto, y los vasos comunicativos entre lo privado y lo público. Eso es importantísimo para esto. No, no, ahí agregar nada más con relación a la pata internacional, que también mucha de la información que nosotros requerimos pertenecen o son propiedad, si se quiere, de empresas que están fuera del país, porque ya los límites geográficos están totalmente borrados, y ahí sí es necesario fortalecer todo lo que es la cooperación internacional, justamente para poder adquirir datos que están en la nube, vaya uno a saber dónde y propiedad o jurisdicción de quién son, bajo qué normativas están, y es súper importante que reforcemos toda esa parte. Perfecto. Lo que evidentemente se está viendo, a diferencia de lo que se veía años anterior, me parece, es que los agentes de la justicia están también acercándose un poco más a la gente de las empresas. Hay varios amigos penalistas también dando vueltas por acá, y seguramente todos coincidirán que era muy difícil llevar un juez o un fiscal a ir a conversar con las empresas. No existía, no existía. Hoy se entiende que se necesitan, porque si ellos necesitan que una wallet les dé información y no saben ni siquiera dónde está radicada, quién la tiene que contestar, ni cómo preguntarle, tienen un problema. Y lo mismo le va a pasar a esa empresa si su denuncia cae en un cajón vacío. Entonces, es importante resaltar este tipo de eventos, y este es el lugar donde nos encontramos hoy, porque justamente el valor que puede agregar la Cámara, que regula el mercado, que regula este ecosistema, es muchas veces tender puentes entre el poder público y las empresas. Y poder contar, por ejemplo, hoy con dos fiscales, la verdad que es un orgullo. La importancia del fraude también la estamos viendo, incluso en esta Cámara. Este año se creó el grupo de fraude, que yo integro, también está Marco Salt, que es un penalista muy conocido también en el rubro. Le integra también Juan Pablo Fidelberg de Lembon, y Andrés Guadle y Mariano Titarelli de Naranja. A Mariano Vioca, que ahí pasa caminando, como todos lo pueden ver, se le ocurrió, a la Cámara se le ocurrió, y a los pocos minutos habían 100 anotados. Lo primero que yo le dije a Mariano es, ¿a los miembros de la Cámara le interesa el fraude? Y bueno, resulta que sí, por eso es tan importante que ustedes estén acá. ¿Algún comentario más que nos quieran aprovechando el público? No, con relación a lo que vos decías, y un poco por ahí volviendo a los números o al libro de contabilidad, en la provincia de Buenos Aires, de las 900.000 causas que se iniciaron este año, cerca del 10% son este tipo de estafas, estafas fraudes, que a veces es difícil tipificarlo, meterlo adentro del tipo penal, pero son todos estos casos donde está dando vuelta el phishing, el malware y demás. En definitiva, la gente termina, se le meten en la cuenta bancaria y hacen transferencias que nunca quisieron hacer. Esa es la realidad, después hay que ver cómo la ajustamos al código penal. Pero la realidad termina siendo esa. Y eso es un número que viene creciendo cada vez más, y nosotros lo tenemos que tomar, digo, desde el lado de la justicia, como desde todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo las empresas, como un problema social. Y creo que cada uno tiene que poner también un granito de arena, no tomándolo como casos aislados, que quizás, bueno, es un porcentaje muy importante para la persona que perdió el dinero, pero en el mar de causas no es tan relevante. Un poco el trabajo que empezamos a hacer desde la provincia es tratar de tomar todos esos casos de manera conjunta, aunque no tengan una conexión como lo exige el código de procedimiento, y hacer operativos conjuntos, en los cuales se hacen allanamientos de 70, 80, hasta 100 objetivos hemos llegado a hacer en todo el país, y eso genera un impacto fuerte, y también hace que esto se instale en los medios, y sobre todo para que sea una forma de comunicación también a la sociedad, y beneficiar un espacio donde se puedan conversar sobre las alertas y cómo prevenirse. Sí, de hecho, hoy es más común ver fiscales especializados en cibercrimen, que están en LinkedIn, publican las noticias, tienen un usuario en Twitter, y comunican, de repente, cuando aparece una tipología nueva de delito, y lo comunican al público, algo que antes no se hacía, y que la verdad que ayuda, alerta, y le pone cara también a la justicia, porque muchas veces las empresas no saben a dónde recurrir, y saber que hay recursos y recursos humanos de valor dedicados a la investigación, es importante. En el caso de ustedes, Cristian, también Horacio Solín, que trabaja con vos, es medio un rockstar en Twitter, cada vez que tuitea algo, tiene 6.000 retuits, ¿no? Sí, sí, nosotros lo sabemos, porque después la gente no para de llamar a la unidad. Las chicas de mesa central también lo saben. No, de mi lado, más allá de ponerme a disposición, y de que si son víctimas de algún evento, o quieren efectuar algún tipo de denuncia, se contacten conmigo, ubiquen a la unidad, se contacten con la unidad, generemos reuniones de trabajo y más capacitaciones, y nada, es la única forma de poder avanzar contra esto. Excelente. Una idea que tiene el grupo de fraude que tenemos acá en la Cámara, es que estas reuniones sean incluso dentro de los poderes públicos, es decir, nosotros, las empresas, o los abogados que representamos a las empresas, la Cámara, puedan dar esa batalla, esa discusión, y esa capacitación también, dentro de ustedes, hay empresas, algunas que he visto acá, que fueron a capacitar fuerzas de seguridad, o fueron a capacitar incluso equipos fiscales. Así que me parece que esa interacción está dada, y bueno, bienvenida a la Cámara como puente para la conversación público-privada. Gracias a los dos. Muchas gracias. 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 Gracias.